Estaba viendo, don Armando, muy interesante este tema, entonces, usted es de los que crea, hay un grupo de personas, usted dentro de ellos, de que cree que hubo una generación pre-adámica que ha habido dos diluvios, que hubo un diluvio anterior al diluvio de Noé, en el diluvio de Noé no murieron todas las cosas, porque hay unos que quedaron en el barco, ¿verdad? Cuatro familias, bueno, cuatro parejas, después están los animales que quedaron en el arca y después todos los peces, todos por supuesto sobrevivieron, pero hay un diluvio anterior donde todo murió y ahí creo que usted mete a los dinosaurios, ¿verdad? Que hay una evidencia arqueológica que no podemos, aunque algunos amigos míos, ¿verdad? Por ahí quieren decir que no existieron nunca los dinosaurios, pero hay una evidencia que cómo conjugamos eso con lo que sucedió. Entonces, hubo un diluvio anterior, estaba viendo un programa ayer y hablaban de que fue un meteorito que vino y no me acuerdo la fuerza que tenía de cuántas miles de bombas atómicas que causó la muerte de absolutamente todos los animales y todos los dinosaurios y todo lo que había en aquel momento, que digamos si fue un meteorito o si fue un diluvio anterior, lo que sí se sabe y hay evidencia es que en algún momento todo aquello tuvo que haber muerto y empieza lo que entendemos del Génesis, que es la recreación, donde Dios empieza a poner otra vez, después de la caída de aquel principado, vuelve a poner todas las cosas en orden y a recrear y ahí es donde viene Adán y Eva y bla, 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 creo que por ahí es la posición suya. Bueno, es maravilloso que podamos nosotros tener la oportunidad en el siglo XXI los cristianos de poder compartir al mundo científico, porque sabemos claramente que el mundo científico que se basa, ¿verdad?, en la observación, si no hay observación y no es demostrado en un laboratorio no puede ser científico, no puede penetrar en el mundo de las tinieblas, en el mundo espiritual, en el mundo escondido en el mundo espiritual, porque ahí la ciencia no tiene absolutamente nada que hacer, como tampoco la ciencia nos puede decir cuál fue el origen del universo, ni quiénes somos, ni a dónde nos dirigimos. Venimos a la Biblia y nos encontramos que esta revelación, que donde la ciencia es completamente imposibilitada para poder avanzar, Dios le ha agradado, dice Efesios capítulo 1, revelarnos el misterio de su voluntad. ¿Qué cosa más emocionante que nosotros los cristianos podamos conocer los misterios escondidos, como Jesús les dijo a los discípulos, a ustedes, Mateo 13, les es dado a conocer los secretos del reino de Dios? En otras palabras, cuando seguimos a Jesús, tenemos un mundo impresionante de piedras preciosas, de descubrimientos, de cosas escondidas a cualquier otra persona, a cualquier otra mente que Dios ha reservado para aquellos que le aman. Entonces, los dinosaurios, eso del meteoro que cayó precisamente ahí por cerca de Yucatán, es una falacia, es completamente un invento, porque los dinosaurios no solamente, hubieran matado solamente a los que estaban en Centroamérica y en Argentina, pero ha habido fósiles de dinosaurios por todas partes del mundo. Entonces, un meteoro hubiera acabado con todo el planeta Tierra. Entonces, como la ciencia, repito, no tiene explicación, inventan también, porque es un invento. Los dinosaurios no pudieron vivir en la época en la que el ser humano fue creado. Cuando la Biblia dice en Génesis 1.20, produzcan las aguas sobre la tierra y creó Dios los grandes monstruos marinos, esta palabra tanín, que es monstruos o criaturas grandes del mar, fueron los más grandes que Dios creó en el mar. Jamás esta palabra se usa para un animal terrestre, por lo cual sabemos claramente que el hombre no pudo haber sido puesto junto con los dinosaurios porque ellos no se hubieran acabado completamente. Ellos pertenecieron al mundo prehistórico, antes de que el ser humano fuera colocado en este planeta. Usted también dice, perdón, usted también dice que con Noé, que en el versículo, en Génesis 6.9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios. Con Dios caminó Noé, que ahí no está hablando de la integridad de Noé, no está hablando de las acciones de Noé, sino que está hablando algo específicamente de la genealogía de Noé, de la genética que él no había sido mezclado con los ángeles caídos. Entonces, usted interpreta que él era el único hombre en la tierra que no había sido, o esa familia era la única que no había sido mezclada con demonios. Sí, bueno, recordemos que la Biblia no es de interpretación privada. Entonces, Dios nos libre de interpretarlo a nuestra manera de pensar. Sino que tenemos, dice la Biblia, la suma de tu palabra es verdad. Tenemos que sumar lo que dice Ezequiel, lo que dice Isaías, lo que dice Apocalipsis, para poder construir realmente una doctrina. Las sectas existen precisamente porque toman un texto fuera de contexto y elaboran una doctrina que contradice a las demás partes de la Biblia. Entonces, cuando decimos, en el caso que acabas de mencionar, Génesis 6, 9, que Noé era un varón justo y perfecto, esta palabra tamim en el hebreo, es la palabra que se usa en Levítico para todas las criaturas que eran limpias delante de Dios. Entonces, perdón, sabemos claramente que aquí no se está refiriendo al contexto de lo físico, sino que él era una persona limpia espiritualmente, aunque no perfecta, porque solo Cristo fue perfecto. Pero algo pasó en tiempos de Noé, que la tierra se contaminó genéticamente, porque Dios asoció la naturaleza con el pecado humano. En el momento que el hombre pecó, los animales cambiaron su genética de mansos a feroces, las flores comenzaron a tener espinas. Toda la creación fue cambiada genéticamente en el momento de la caída genética del hombre. El ADN del hombre fue alterado por otra semilla que fue introducida en Eva y nos damos cuenta que eso se ha transmitido a través de todas las generaciones. Don Armando, un consejo con respecto a... A mí me gusta hablar con usted porque usted me mueve el piso en muchas cosas que yo creo. Pero es difícil hablar con una persona con el conocimiento suyo, la experiencia suya, el conocimiento de la palabra y defender alguna posición diferente a la suya. Usted lo desarma a uno, lo hace para todo lado, pero eso es bueno. Yo creo en la vida del cristiano es como bueno hacerse preguntas, hablar con gente que lo ponga a uno a pensar y lo ponga a uno a estudiar, que creo que es lo más importante. ¿Por qué creo lo que creo? Porque así me lo enseñaron, porque así lo vi en la escuelita dominical, porque así lo dice mi pastor y voy a creer así. ¿O qué consejo daría usted a gente que le da miedo hablar con personas que piensan diferente? Es que Dios nos hizo de esta manera. Gracias a Dios, porque hay un Jeremías, hay un Ezequiel, hay una Bacuca, hay una Mos. Y a cada uno de estos profetas Dios les dio distintos ángulos o perspectivas de la mente de Dios. Y así pasa con los apóstoles, ¿verdad? Gracias a Dios que Pablo exhortó a Pedro en Gálatas y entre nosotros no tenemos ningún cristiano, tiene todo el conocimiento de la verdad. Entonces nos necesitamos todos y no tengamos temor de compartir y argumentar, porque no es pleito, ¿verdad? Todo lo contrario. Yo oigo cuando alguien me dice, mira, tengo esta posición, esta perspectiva, la analizo, porque esa es nuestra responsabilidad, y después ya llegar a una conclusión. Pero gracias a Dios por la diversidad que hay en el cuerpo de Cristo. Qué bueno, sí. Y gracias de verdad por... Con referencia a eso, perdón, alguien hace un comentario aquí, porque dice esta señora, dice, es muy clara la explicación del pastor Armando, no está juzgándolo, dice a la luz de la palabra. Me cae muy bien, señor Jonás, pero a veces como que complica o tergiversa un poquito las cosas. Y toda la comisión dice... Sí, es cierto eso, sí es cierto eso, pero me gusta complicar para otra vez, para aprender. Es muy bueno aprender. Don Armando, muchísimas gracias por acompañarnos, mucha gente bendiciendo su vida, agradeciéndole que haya estado en el programa. Igualmente yo quiero bendecir su vida y agradecerle por haber estado en el programa. Soy Amy León y hoy te digo que no puedes dejar pasar la oportunidad de estar conectado con el canal de YouTube de enlace y ver cada uno de los videos que tenemos para ti. Así que suscríbete a nuestro canal y disfruta de todo el contenido.